Cipotes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tras la Verdad SUV. Gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Inicio con todos los pormenores en esta tarde de jueves. Cristian Guevara Guadrón, candidato a diputado, bajo la bandera de nuevas ideas, el día de ahora ha logrado recuperar su cuenta principal de Twitter y lo primero que ha hecho es retar a la diputada del partido, Verena Margarita de Escobar. Cristian ha publicado mediante su Twitter, Hola, ya recupere mi cuenta original de Twitter. Pasaba a saludar a todos y a recordarle a la diputada de Escobar que si gusta te batimos en el medio que ella disponga. Incluso, si ahí se siente cómoda, transmitimos desde la sede de Arena. Will Salgado no tardó en comentar, no perdió la oportunidad y dijo Ofrezco de Choto TVO, canal, a las 8 pm. Y Cristian comentó Dígale que la anime a participar el diputado Emilio Correa. Que la acompañe si él gusta. Así ya no dice que está en desventaja. Will Salgado le respondió a Cristian Emilio Correa, yo sé que no le teme a usted, solo es de arreglar fecha. Y él creo que aceptaría. La respuesta de Emilio fue esta Yo no puedo hablar por Margarita, pero yo con gusto asisto. Debo hacerle un par de preguntas a Cristian referente a su relación con aire frío al momento de que esa empresa ganara algunas licitaciones con el gobierno. Saludos. Pero ¿Cómo respondió Margarita de Escobar ante el reto de Cristian Guevara, candidato a diputado bajo la bandera de Nuevas Ideas? Pues bueno, si nosotros revisamos las redes sociales de Margarita de Escobar sobre este tema, ella ha pasado de largo, no ha dicho absolutamente nada, con lo cual ha decidido no aceptar el reto de Cristian. Debido a eso, Cristian publicó, hablando de debates, ya que Escobar no acepta por lo menos a algunos jóvenes como Rafael Barahona en arena oficial si lo hacen. Nos vemos en TVO Canal 23 con No a los Políticos y Will Salgado a las 8 pm, con lo cual se encuentra confirmando que el día de ahora se va a encontrar en el canal de Will Salgado. Aquí podemos ver nosotros los invitados. Cristian Guevara, Carlos Germán y Rafael Barahona. Los invitados en el canal del exalcalde de San Miguel y empresario. Ahora sí quiero continuar con más información. Mediante medios de comunicación digitales, entre ellos el blog y diario La Huella, se ha dado a conocer una cantidad millonaria que ha desembolsado Hacienda. Esto para pagar bonificaciones a los parlamentarios. Estamos hablando de una cifra que sobrepasa los 3 millones de dólares. Vamos a ver este artículo publicado por Dero La Huella, aunque también hay que tomar en cuenta que el blog fue uno de los primeros en informar sobre esta situación. Pero veamos este artículo. Por redacción, el blog, el título es el siguiente. Estos son los diputados que recibieron los bonos económicos más altos en plena pandemia. Vamos a ver el cuerpo del artículo. Una publicación periodística reveló que los diputados de la Asamblea Legislativa recibieron un bono con el monto de 3.183.456.2 en concepto de estímulo económico que fue recibido en medio de la pandemia el pasado mes de junio. Este bono corresponde a un salario mensual completo y se entrega dos veces al año. Es decir, que los parlamentarios reciben 14 salarios anuales. De acuerdo al informe, los diputados propietarios son los que mayor cantidad de dinero reciben. En el caso del diputado presidente Mario Ponce recibió 5.781.72. Norman Quijano, diputado del Partido Arena, recibió 5.225.1, al igual que Jan Zurbina del FMLN y Alberto Romero de Arena. Es decir, solo la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa recibió 55.808.12 de dólar. Asimismo, los restantes diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa recibieron un bono de 4.025.72. Esta revelación ha sido muy criticada por usuarios en las redes sociales, ya que aseguran que, mientras el pueblo padece los efectos negativos de la pandemia, los parlamentarios se siguen enriqueciendo a costa del dinero de los salvadoreños. Asimismo, cuestionan el bloqueo económico que mantienen al gobierno para atender la pandemia de COVID-19, especialmente los fondos que están destinados al sistema de salud para el personal de primera línea y para el Hospital El Salvador. Bueno, aquí podemos ver que algunos diputados se han recetado gracias a las bonificaciones 5.781 y 5.225. Para que entendamos la dimensión de la cantidad de lo que han recibido los parlamentarios, quiero que recordemos, por favor, cuál es el mejor sueldo mínimo en este preciso momento. Creo que ronda los 300 dólares. Pongámosle 300 dólares netos. De eso, evidentemente, te descuentan el AFP, te descuentan el seguro, etcétera, etcétera. Pues imagínate que tú recibes los 300 dólares. No te descuentan ni AFP ni seguro. Pues en todo el año tú estarías recibiendo, ojo, en todo el año, en los 12 meses de trabajo, estarías recibiendo 3.600 dólares. Pues resulta que en este caso algunos parlamentarios han recibido más de 10.000 dólares en solo, ojo, en solo un mes. Para que nos vayamos entendiendo correctamente, para que un salvadoreño común gane esos 10.000 dólares, tendría que trabajar 3 años. Ojo, lo que un diputado recibió en un mes, el salvadoreño común tiene que trabajar 3 años. Esa es la realidad en el Salvador. Como bien dice, en este caso vieron la huella. Esto evidentemente fue fuertemente criticado por muchos salvadoreños. Siendo con más información, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, como ya está acostumbrado el día de ahora, se acercó a la Fiscalía General de la República. Esto para presentar algunos avisos. Veamos estos tweet. De acuerdo con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, un aviso es sobre la presunta evasión fiscal de una compañía que se dedica a la venta de productos. El monto asciende a 130.000 dólares. El segundo aviso es sobre la presunta evasión fiscal de una compañía de seguridad. El monto asciende alrededor de 150.000 dólares. El monto total es de 280.000 que se ha presentado el día de ahora en dos avisos, lo que recientemente acabamos de ver nosotros, de 130.000 y de 150.000. Veamos algunas declaraciones de Alejandro Zelaya ante los medios de comunicación. Esto a las afueras de la Fiscalía General de la República. Este día vamos a presentar a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, vamos a presentar dos avisos en el sentido de avisar a la Fiscalía General de la República que hay dos compañías que han estado presuntamente evadiendo impuestos. Una por el año 2016 y la otra por el año 2017. Estos son los dos casos que nosotros vamos a presentar este día. Una compañía se dedica a la venta, al por menor y mayor de productos de comercio y la otra empresa se dedica a prestar servicios de seguridad. La compañía que se dedica al comercio, al por mayor y menor, se va a presentar un aviso por presunta evasión fiscal por 130.000 dólares. Y la compañía de seguridad se va a presentar un aviso por presunta evasión fiscal de cerca de 150.000 dólares. Entonces, vamos a presentar en total este día 280.000 dólares que pretendemos recuperar con la ayuda de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. Veamos este segundo tuit que me parece a mí bien interesante. Hacemos un llamado a los contribuyentes que tienen problemas con Hacienda para que se acerquen a cancelar impuestos. Sigue vigente el decreto 521 de la Amnistía Fiscal. Ojo, vean este tuit. La persecución a los evasores en este preciso momento lo que está buscando es disuadir a muchas de las empresas para que decidan ponerse en regla con la justicia, con la ley y paguen los impuestos que ellos adeudan. Porque si no, van a terminar esos casos en la Fiscalía General de la República. En este preciso momento, el gobierno, y debido a la pandemia, ha tenido que desviar mucho del dinero a la contención del COVID en nuestro país. Y debido a eso, es que afortunadamente la cantidad de contagios no es muy alto. Pero hay problemas económicos. Algunos también aducen estos problemas económicos a que los parlamentarios están en una estrategia de desgaste al no asignar fondos. Y con esta estrategia, Alejandro Zelaya, ante los medios de comunicación, siempre ha dicho que lo que busca es que el gobierno, que el Estado recolecte más dinero. Esto para poder afrontar la difícil situación económica en la cual nosotros nos encontramos. Hay muchísimo más tuit, como pueden ver, pero no los leeré todos. Si ustedes los quieren ver, recuerden que en la descripción se va a encontrar el link para que lo puedan corroborar todo este contenido. Ya para ir concluyendo, la PNC también ha informado. Capturamos a palabrero de pandilla, quien se encontraba junto a cuatro sujetos más. Miembros de la misma estructura criminal. Se trata de Juan Carlos Roque, alias Guanaco. La detención se realizó en San Salvador por el delito de extorsión agravada. Y aquí podemos ver nosotros al sujeto que fue detenido por las autoridades policiales. Con esta nota me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden la importancia de compartir en todas sus redes sociales. Dejarse un buen like y también el análisis debe de quedar en la caja de comentarios. Pero también no olviden suscribirse si es que no son parte de la comunidad Tras la Verdad SV. Suscríbanse y activen todas las notificaciones. Y así más que decir, nos vemos el día de mañana con más información siempre del Pulgarcito de América, El Salvador. ¡Suscríbete al canal!